Bueno, antes del partido nos quedamos un poco con lo que nos dijo el míster, que teníamos prácticamente nada que perder y muchas cosas positivas. También el resultado que se han dado, pues mira, han hecho que aunque hayamos perdido, la distancia prácticamente sea la misma. Entonces, nada, a seguir pensando con tranquilidad, paso a paso, simplemente en el de esta semana. Creo que lo que va a primar va a ser la regularidad, que ahora mismo quizás está escaseando un poco, ¿no? La gente de arriba. Pero es que esto está tan complicado, está tan reñido que ahora llega el momento en que los de abajo también quieren sumar y va a ser partido complicado, semana sí, semana también. Entonces, lo que digo, tratar de ser regulares, sumar el mayor número de puntos posible, tanto en casa como fuera. Yo creo que es clave, ¿no? Para seguir, sobre todo para los equipos que quieran estar arriba. En casa hay que tratar de sumar de tres en tres, ¿no? Importante y fuera, pues mira, partidos complicados que tenemos también, pero bueno, en casa estamos haciendo las cosas más o menos bien y fuera también. A ver si logramos mantener ese nivel de puntuación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tratar de sumar tres puntos en casa y rascar algo fuera. Pero bueno, tampoco tenemos que estar pensando mucho en eso. Vamos a pensar en tratar de conseguir tres puntos esta semana. Que nos acerquen más a la permanencia, ¿no? Que es el objetivo primordial. Y bueno, poco a poco yo creo que no tenemos que ir mirando más allá de semana a semana. Bueno, el equipo creo que ha dado un pasito hacia adelante, ¿no? En cuanto también el tema de depresión en campo rival. Quizás tenemos menos metros de recorrido, ¿no? Cuando recuperamos la pelota. Y bueno, yo creo que también se suma que Pablo está haciendo goles, Yoratan también. Quizás hemos dado un pasito hacia adelante a nivel ofensivo y creo que tenemos que tratar de mantener este nivel, ¿no? Porque creo que el equipo está bien en ese aspecto, ha mejorado y bueno, seguir tratando de dejar la portería a cero cuantos más partidos mejor, que es primordial y bueno, que el equipo siga habiendo portería. ¿Os animan más? ¿También menos división? Sí, yo creo, yo, a ver, mi opinión personal es que sí. Es que al principio de temporada quizás, bueno, costaba un poco y nosotros lo notábamos. Bueno, también un poco normal debido al cambio que ha habido en estos últimos meses aquí en el club, pero bueno, poco a poco la gente se ha ido enganchando. El equipo pues trata de hacer lo mejor posible para que la gente se anime y sobre todo se ilusione, ¿no? Que estamos en un momento bueno. El club también está haciendo cosas para que la gente se acabe de enganchar y bueno, yo creo que es labor un poco de todos, ¿no? Que el aficionado pues quiera echar una mano también al equipo y que el equipo le dé cosas al aficionado para que cada semana venga a la gente del carro. Yo soy de los que sí lo notas. Sí que es cierto que cuando estás en el campo empieza el partido un poco te concentras en pocas cosas, en lo que tienes que concentrarte, pero bueno, en momentos claves, en momentos determinados del partido sí que viene bien ese calor de la afición para que te empujes un poco más hacia el objetivo. O sea que todo lo que sea positivo con respecto al tema de la grada, para nosotros es positivo también. Bueno, esta temporada también en Alcorcón pues con Villa tuve la oportunidad. Yo soy de los que quiere jugar, me da lo mismo donde sea. El míster me puso esta semana ahí y a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que lo que quiero es tratar de sumar al equipo y bueno, la posición en la que sea. No te voy a decir que me da igual, porque obviamente tengo preferencias, pero bueno, tratar de ayudar en donde sea. En Tenerife creo que tu jugabas bastante por ahí, ¿no? Sí, fue la época en la que más, en Huesca también jugué bastantes partidos, pero yo creo que en Tenerife fue mi último año allí y jugué casi media temporada en puntos. Me gusta más por fuera, porque ya yo creo que me acostumbraba a estar fuera. Juveniles 3 y mi etapa de formación jugaba siempre en punta, pero bueno, si tengo que elegir prefiero por banda. Ahora sinceramente veo todos los partidos complicados y bueno, ves un poco lo que dije. Ves los partidos, ahora no te puedes fiar de nada ni de nadie porque todo el mundo por una cosa u otra tiene urgencias de sumar. Y bueno, con respecto al inicio de temporada, ahora el Girona también ha dado un paso hacia adelante y seguramente nos lo van a poner difícil. Entonces, bueno, yo creo que tratar de seguir haciendo cosas que el equipo hace bien, que son cosas que nos han llevado a estar, a sumar, ¿no? En los últimos partidos y estar donde estamos ahora mismo. Y bueno, mirar al equipo rival para ver dónde podemos hacerle daño, pero centrarnos en nosotros que al fin y al cabo es lo que nos puede dar puntos. Bueno, este año ya pudimos conseguir 3 puntos. Yo lo de los gafes, a ver, si hay una... si puede ser un equipo gafes pues hay que romper la dinámica, ¿no? Pero bueno, yo no lo veo como un gafes, yo lo veo como un equipo más complicado y bueno, ojalá que se le pueda ganar esta semana. Bueno, pues mira, es prácticamente igual que esta semana con el Tenerife. Ahora estamos arriba muchos equipos en poco espacio, ¿no? En pocos puntos y sí que es cierto que si esta semana un equipo logra ganar al otro, pues mira, se pueden juntar más las cosas o, bueno, se pueden separar. Entonces, yo creo que va a ser un poco la tónica de muchos partidos de aquí a final de temporada. ¿Y en verdad que puedes darme un poquito de partido? Ser nosotros, ser ese equipo que trata de asfixiar al rival y sobre todo de tener la pelota y ser verticales. Yo creo que, ya te digo, las últimas semanas hemos dado un pasito hacia adelante en ese aspecto y ojalá que podamos darle continuidad del tiempo a todo esto. Bueno, esta semana otra vez con apoyar a los hermanos Burgos, que bueno, que como sabe, son amigos. Y nada, la semana pasada estuvo por aquí, o sea, que es una pena que no pueda estar por ahí. Pero bueno, que sepa que desde aquí le apoyamos.